¿Cómo se hará el proceso de transición? ¿Cómo se hará el proceso de transición transparente y que le pueda dar cabida a todas las propuestas que puedan venir por parte del gobierno electo, pero también que pueda darle continuidad a toda la programación de nación que se ha tenido dándole continuidad a la planificación Catum, nuestra Guatemala 2032, que creemos que es un proyecto sumamente ambicioso de nación, que viene trabajándose desde 2007, que fue publicado en el 2014, y que nosotros hemos basado toda nuestra planificación, incluso hemos planteado ante Naciones Unidas la unificación de los ODS con nuestras prioridades de nación, y Guatemala ha sido uno de los países ejemplo y que ha utilizado Naciones Unidas para poder ejemplificar cómo se pueden plantear las prioridades nacionales y la planificación nacional con la planificación 2030 de los ODS de Naciones Unidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!